Y este es el estilo y el sabor Pablo Luna, allá en Pensilvania Si algún día te acuerdas de mí Si te acuerdas de aquel lugar Cuantos detalles contigo viví Ni el tiempo los podrá borrar Si algún día te acuerdas de mí Aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín ¿Cómo poder olvidarme de ti? Busca un rayo de sol Donde te pueda encontrar Los días muy grises serán Si tú conmigo aquí estás Busca un rayo de sol Donde te escondas tú Las noches terribles serán Pues no paro de llorar Cristian Chávez en la Unión Americana Nuevamente, Josecito Melchor Sebastián Tomás en Virginia Si algún día te acuerdas de mí Nunca olvides que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti Y que sigo esperando de aquí Si algún día te acuerdas de mí Aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín Como poder olvidarme de ti Busca un rayo de sol Donde te pueda encontrar Los días muy grises serán Si tú conmigo aquí estás Busca un rayo de sol Donde te escondas tú Las noches terribles serán Pues no paro de llorar Publicidad de flores El que representa el paseo Póngale sabor Grupo Quintana Grupo Quintana